Hola, soy William Llanos, tengo 57 años de edad, tengo una microempresa cuyo nombre está la batería y tinturados William, donde se le presta un servicio a la comunidad y a la ciudadanía respecto al arreglo de maletas, maletines, bolsos, zapatos y similares. Estamos interesados en no desaparecer y aprender de las nuevas tecnologías y herramientas tecnológicas que hay en el medio para que nuestro negocio prospere y salga adelante y sea más conocido a nivel nacional e internacional. Mi actividad u oficio es confesión, reparación y diseño de artículos para viaje y similares. Mi oficio tiene un buen impacto en mi entorno para la ciudadanía y es un beneficio mutuo, pues nuestro servicio es muy oportuno y de muy buena calidad. Como herramientas tecnológicas aplico en mi negocio las herramientas tecnológicas básicas como son el celular, el whatsapp y el correo electrónico. La situación anterior era más complicada debido a que el conocimiento de mi oficio se daba voz a voz o boca a boca como decimos. La tecnología me ha servido porque ha facilitado la comunicación con mis clientes, es más veraz y oportuna y hay más rapidez en todo. No desaparezcas, ¡transfórmate!